Hola chicos, hola chicas, que tal, como estamos, hoy os traigo un nuevo juego, que naa, hablamos de Diablo 3, quería enseñaros como llevo a la cazadora de demonios, y conseguí hacerle el set del Melodeador, pero conseguí hacerlo gracias al anillo este que reduce en 1 el número de objetos necesarios para un bonus de conjunto, vale, o sea que si necesito 5 piezas para que me haga el set, con este anillo necesitaría simplemente 4, vale, esto por un lado, por otro, o sea, lo tengo chetadísimo, con un montón de destreza por todos lados, vamos a darle chicha, un ratete, no mucho, 20 minutos, cerca de 20 minutos, 25, 15, según lo que me apetezca, si la falla está a punto de terminar, no, está a medio, está a medio, va bien, va bien la cosa, va bien la cosa, va bien la cosa, va bien, va bien, va bien, estoy subiendo con un colega, con otro colega, sí, con un colega, lo voy a decir con otro colega, pero vamos, con un colega, un personaje, un Demon Hunter también, para y esto, la marca de la esta, eh, marcador para morir, marca un objetivo enemigo, marcador simplemente todo, para que me... la verdad es que he llevado tiempo sin usar este personaje, me ha comido, es comadrejas y todo, es que lo que decía, que... hay donde, o sea, que decía, así que estoy subiendo un personaje con... con un colega, en temporada, y luego es así que, queréis en algún capítulo, en algún vídeo, a lo mejor, a lo mejor no grabamos, jugando, ya veremos, ya veremos a ver qué tal, se me peta, porque, porque sí, porque es gratis, y se me peta, bueno, estoy en tormento 2, ahora mismo, o sea que es facilón, no me cuesta mucho, me cago en la puta mierda de los que... ahí va, pues mira, eso por ahí que te llevas, venga, y vosotros qué, lo mismo, no? venga, más daño, 2 millones de daño, 5 millones, 5 millones, 5 millones, no sé, no sé por qué digo 5, en el otro vídeo, en el anterior... es que no estoy grabando seguidos, en el anterior también he dicho 5, y la verdad es que no, era... 5, no sé... ala, espada, dinero... no me gusta la skill esta que llevo, marcado para morir, no me gusta una mierda, voy a ponerme... abanico de cuchillas, rencor, disparo... esto, flecha de racimo, no, lluvia de la venganza... a un grupo de bestias sombrías que avanzan desde el cielo, sobre un objetivo, no... no, no tengo... esta sombría, no, esta estampida, no... esto... ah, me están atacando, mierda... ah, encima me tira bichos, el cabrón... me acaba de lanzar bichos como tal... a ver, coño, podéis apartar... vale, ala, ya... si no me ha dado tiempo que no me da ese skill sin nada... vale, a ver, uno por aquí, otro por aquí, y otro por allí... y esto baja rápido... ya está, ¿veis? ya ha muerto... sencillo, fácil y para toda la familia... estoy sobrecargada, pero ¿cuánto llevaba? ¿como que está sobrecargada? ah, vale, de esquina de sangre... hostia, pues esto... esto hay que remediarlo, eh... arma olvidada... arma olvidada, sí... pues voy a ver si me toca... un arco, un arco... voy a ver si me toca un arco... a ver si suerte y me toca un arco... que va a ser que no, pero bueno... cuando... cuando llega un momento en el que... se superan los 500... se pierde, se pierde... no, 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 no... me cago en mi puta vida... me cago en mi puta vida... claro que sí, Ren, eres la hostia... hostia... no... no... ah... cada... cada... cada la... ah... arma dos manos... arma dos manos... nada... pues ya está... eh... corriendo, corriendo, corriendo... me quedan 6 segundos... no me va a dar tiempo... no me va a dar tiempo... no me va a dar tiempo... a coger las esquinas de sangre... y me los he gastado... me cago en mi puta vida... miralo... es que no me daba tiempo... coño... no tiene que haber dado... a Orek... aaaah... soy un subnormal... vale... eh... soy subnormal... así de... simple... o sea... esto es sencillo... fácil... muy fácil... insultantemente fácil... y... yo la he cagado... si me tenía que cliquear donde... tenía que cliquear... y no lo he hecho... vale... esto por aquí, por aquí, por aquí... por aquí... esto por aquí... por aquí... por aquí... por aquí... y esto por aquí... y no vamos para esto otra vez... vamos para esto otra vez... gracias por venir... bla 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 bla... me puedes comer el culo... a dos carrillos... ehhh... es muy fácil... vale... mira... ahora... ahora que tengo... no me ha dado una mierda... vale... ahora que tengo tiempo... me voy a cambiar esto... marcado para morir... no... que quería... lluvia de flechas... a la sombra... vale... sentinela... el sentinela... como lo tengo... con torreta de misiles... también quiero un escudo... que reduce el 15% de daño... no hay hielo... los enemigos... un radio de 16 metros... lo que reduce... su velocidad de movimiento... un 60%... esto... me da... me da a mi... porque... sentinela... quita... un poco en la torreta... dejadme... una flecha... conmigo... de atravesar... tengo estos... creo... en el otro... en el que me estoy subiendo... voy a poner... estación polar... porque... creo que me va a venir mejor... rencor... realmente... esto a lo mejor... me lo quito... porque... no es que me guste... especialmente... además... creo que no tengo... no le tengo puesto... mira... no... no le tengo puesto... runa... en lugar de corte de arrastrador... invoca aliados... desde las sombras... que atacan... y finge que andan... como ha venido el alma... y coger a tus enemigos... de 22 segundos... en lugar de corte de arrastrador... las sombras... se convierte en cañón... de disparo lento... este es muy bueno... ese lo tengo puesto... en el otro... vale... vamos a hacer la falla... gracias... por dejarme entrar... con la puta falla... que estoy pagando... gracias... ay... señor... vamos a avanzar... y vamos a hacer esta falla... llevamos... siete minutillos... así que... no habría problema... ninguno... vale... vamos a probar... la lluvia de flechas... ponemos una torreta... hacemos... una limpieza por aquí... general... de mierda varia... que hay mucha... voy a poner otra torreta... porque parece ser que... esa no hacía mucho... y la verdad es que no está haciendo... de hecho... no me gusta esta torreta... la voy a cambiar... voy a cambiar... y más pronto que tarde... más pronto que tarde... oiga... de hecho... ¿dónde está? la sentinela... aquí... vamos a ver este... si este es el que llevo... en otra partida... y me está... me funciona bastante bien... estoy muy contento... sorprende... si no puedo poner tres... o sea... no suena a mí que pueda poner más... pero bueno... no pasa nada... a ver... cuánto daño haces... vale... esto sí... esto es otra cosa... así sí... así sí... esta es la que estaba usando... y me encantó esta... ta 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 ta... vale... recogemos las cosas... de por aquí... arco... dinero... dinero... parece que lo de las flechas... está muy roto eh... lo de las flechas... mola mucho... mola... una barbaridad... mola Cantidubi... y también tengo puesto... que ahora me lo voy a poner... de hecho mira... en vez de Granada... tenía puesto... Boleadora... no... altrago... voladora... electricizante... explosivos concentrados... aumenta el rayo de explosión... creo que es este... fuego a todos los enemigos... pero aumenta el retorno de explosión... a dos segundos... sí... este es... este es... que este mola mucho... lanzó eso... se pega a los enemigos... y al cabo de segundos... explotó... al principio no hago daño... pero luego empiezo... a hacer... una cantidad de daño... Insultantemente grande Es por acumulación, básicamente Si pillo alguno Bueno, yo pongo algunas así Y ahora empiezan a flotar Pas, pas, pas Ellos hacen pupita, güey Además, no, poca Estoy apuntando ahí, ¿sabes? Está dando al otro Arde al lado Ponemos una torreta aquí De vez en cuando, para limpiar la zona y tal, también viene bien Vale, azules Hay un amarillo también Lo primero que voy a hacer, llover Ponemos aquí una torreta, ponemos aquí otra torreta Tengo que mirarte Ah, me encanta Tengo que volver a ver otra vez En la peli de... ¿Cómo se llamaba? Austin Powers, coño Con el doctor maligno Con... Con Sorrentino Fernández doblando al doctor maligno Qué bueno es, coño Qué buena es la peli O pelines, guate Vale, está lloviendo Está lloviendo flechas allí Así que deberían dormir a la sombra Os he puesto una torreta también Esto está ya muerto Y ya me va a matar Rápido al hielo Estoy intentando irme a hacer la izquierda Pero no he podido Vale, esto por aquí No voy a coger los materiales amarillos Tengo un montón de... Cosas O sea, tengo... Tengo el inventario lleno de mierda El cofre De todos los productos que he ido cogiendo Bueno, productos Objetos que he ido cogiendo Y luego es que no les doy uso Luego no fabrico Ya no fabricas casi nada Entonces es una tontería seguir cogiendo Y sí, por dinero puede... Verás que es muy ruin Eso de estar... Ya, paz, 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 paz Eh... Estar recolectando a los diógenes Ahora, lluvia por ahí Una torretica por aquí Que no viene mal Una torretica por aquí Que tampoco viene mal Me voy a mover Me voy a mover, me voy a mover Y pongo una torretica por aquí Que no viene mal para nada Y... Venga Una lluvia por aquí Ah, no Vale, ahora sí Una lluvia La lluvia electricizante Es buenísima No hay nada No hay nada mejor Que una lluvia electricizante Por la mañana Te limpia los poros Qué cosa fina Ay, mira Ya he puesto las torretas Y todo Qué guay Gracias Por las de las fallas Si la continuamos La continuamos Y si no Pues se queda aquí Según Lo que ellos decidan Yo no me meto Mira, paz Mira cómo le baja la vida Y ahora ya Mira Dos millones Ya está Cañones lentos Pero hacen mucha pupa Coge Esto Las cosas sí que las cojo Porque Esto Esto aquí sí que lo cojo Porque luego lo destrozo Y ya está Pero no voy a ir cogiendo del suelo Porque lo veo Estúpide Es un poco estúpide Pero bueno Vamos a avanzar Porque parece ser que ellos Quieren avanzar No lo sé Pues estos son Hay dos iguales Dos magos Que además llevan la misma arma Y todo Ala Tiene aquí un Bosete Pues mira Aquí Una Y dos Y otra Va a llover ahí Venga Y ahora A zurrirte Te vamos a inflar Te va a caer una Que no te la mereces No Se la merecía un poco La verdad Vale Vamos a seguir 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 Hola mami ¿Quiere hacer una cachimba? No me la va a hacer después Me la hago ahora después No hay 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 problema Ala Pues mira Lluvia gratis Para todos Ey ¿Dónde es que cojones macho? Me atasco muchísimo Ey mira Un amarillo Vamos a ir aquí Una torretica Que te va a molar mil Te va a encantar Mira Renfiel Ha matado a Pan el vacío Si te llamabas Pan O sea que Crueldad Tus padres Son unos cabrones O sea no 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 es otra forma de decirlo Tus padres son unos Chicos de puta Vale a ver Torreta por aquí Torreta por aquí Y lluvia por aquí Me alejo un poco Y lanzo Tengo aquí un bicho al lado Pues curiosamente Es buena que otra torreta Que no hace mal a nadie Y parece que les hace poop a ellos Estoy andando porque Tengo muy poca vida Devoción de espinazo Espinazo Y necesito Eso Necesito vivir Enedito Eso Yo voy a distancia No me tengo por qué acercarme Porque los magos se acerquen A no ser que vayas muy cheto No es recomendable No es recomendable Porque lo pasas mal Básicamente Las pasivas Ahora Es que en combate Ingeniería Aumenta el número de máximas de Tienen las descargas a 3 Y el número de trampas Cuchillas Vale Aumenta todo el daño Fijido Con los amigos Un radio De 10 metros Aumenta 10% El daño De los cohetes Pero que no uso cohetes Además ¿Qué? Además Al atacar Tienes un mínimo de posibilidad Disparar un cohete A la serie Que fija No uso cohetes En blanco Fijido Tiene un buen peligro Con los enemigos En los que te encuentras A más de 20 metros De otros enemigos No Esto es a la distancia Muy distancia Aquí ves Daño De tal De vanenses Tal, tal, tal Tal De la luz De toda la Comeración De la seguridad Aumenta La arma resistencia De todos los tipos De daño 10% También de evitadoras Tiro con arco Arco 8% más de daño Pues venga Palante ¿Y esto qué? ¡Oh! Que tengo aquí un montón de cosas Para repartirme Espérate, espérate, espérate Que esto no lo sabía yo Que esto no lo sabía yo Pues mira Me voy a inflar Me van a salir Los puntos Y el daño Por las orejas Además es que se nota mucho El daño, eh Parece que no Pero sí Probabilidad de golpe crítico Y daño de golpe crítico Va a ser lo siguiente Ahora Ahí Y el daño Que tenga más probabilidades De que curra Pero que cuando curra Haga un poquito Un 20% más de daño No está mal No está nada mal Regeneración de vida Y ahora resistencia a todo Y ahora De la última De utilidad Sería daño de área Porque ataco a área Normalmente Ataco al suelo O lo que sea Y Reducción de coste de recursos Para que pueda lanzar más cosas Y demás Reducción De un 3,8% Es Poco Pero es gratis Vale ¿Cómo va la cosa? No hay nada por aquí ¿No? Hay dinerito El cual no me viene mal coger Dinerito El cual no me viene mal coger ¿Cuánto tengo de dinero? Por cierto 3 millones Más de 3 millones Casi 3 millones y medio Ahora La cosa ya os digo Cambia Me parece que no Pero ahora A lo mejor A los 5 millones Sí que llego De daño A la torreta ahí Mira Casi todo Además los golpes críticos Casi todo O sea Casi todo lo que hago Son golpes críticos Todo el rato Porque el cazador de demonios Está hecho así Aposta A la hora por aquí ¿Están muy lejos o qué? No, no Están aquí Ah, están en el final ya Están peleando con Nador El mutilador El mutilador de la sed Eso es de Idiocracia Es que me salen Me salen de vez en cuando Cosas Ahí va Ahí va A tomar por culo Venga Voy a dejar pasar Hombre Vale Oro Y poco más No A los 5 millones No llego A los 5 millones De crítico Pero sí que hago pupita Hago más pupita Que antes No nos van a dar nada Porque queda Dos segundos Un segundo Es que la gente Que cierra las fallas A mí es que me molesta mucho Pues sí que vamos a dejarlos aquí Falla terminada Llevamos 17 minutos y medio Y ya está Y ya está Es el Demon Hunter Que estoy construyendo Desde Desde abajo Este me lo rusearon Corriendo En dos horas Del 0 al 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 80 de golpe Al 70 Que diga al 80 ¿Sabes? No existe al 80 Al 70 Y la verdad Es que estoy muy contento Con él Me está durando Uh Uh Ah vale Claro Pero es que No tiene huecos Es que no tiene huecos Esto Cuando recibe daño de tal En lugar de morir Lanzas automáticamente Cortinas de humo Y te curas Hasta la vida Esto se puede durar Una vez a 120 segundos Para dos minutos No está mal No está mal Pues chicos Ya está Voy a guardar cosas En el cofre Y Listo Nos vemos en próximos vídeos Un saludete Comentar Y Gracias Ah y por cierto Se me ha olvidado decirlo Lo comenté en el vídeo anterior De Diablo 3 El día 16 Si no recuerdo mal Hoy estamos a Aquí estamos hoy Estamos a 9 Si 9 y 7 Y 16 El día 16 El sábado 16 Sería Seguramente a las 4 O así Empezaría un directo De Diablo Por un personaje En En la En Season En la temporada nueva Lo más Guay que pueda Y Hasta llegar a los 70 No No hasta cogerle Un set completo Que le venga a él Porque eso me va a ser Imposivirus La verdad es que Guay Pero Pero si Me gustaría Hacer directos De Diablo Y ya está Y si Que si alguno se quiere apuntar Oye Que para eso Para eso Tengo Twitter ahí abajo En la caja de Comentarios En la caja de Información Y ya está chicos Un saludo y nos vemos en próximos vídeos Bye 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 Gracias.